Omalo, Omalo, Omalo Omalo, Omalo Omalo, Omalo 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 Yo muero, yo muero, muero por los míos Ahora no va a la mayor, no va a la mayor, pesa la filia Ahora no va a la mayor, no va a la mayor, pesa la filia Ahora no va a la mayor, no va a la mayor, pesa la filia Feliz día a todo el pueblo gitano Asa, mi primo Johnny Gracias por ver el video